Los 4 mejores productos de LEGO Peach y un Conócelos. Qué divertido es el pack inicial de LEGO Super Mario. Me encanta la figura interactiva de la princesa Peach y el Toad amarillo, son muy lindos y hacen que el juego sea más emocionante. Además, los diferentes bloques de construcción son muy originales y coloridos, lo que hace que el diseño del juego sea llamativo. El hecho de que sea interactivo es un plus, ya que mi hijo y yo nos divertimos mucho viendo las reacciones de Mario, y de los personajes al tocar los bloques especiales. Definitivamente recomiendo este producto a cualquier niño o niña amante de los juegos de construcción y de Super Mario. He estado jugando con el LEGO 71415 Super Mario Set de Expansión, es impresionante. El traje de Mario de hielo y el mundo helado incluyen muchas piezas, lo que hace que sea muy divertido construirlo. Además, el Goomba y el disfraz para figura interactiva son fantásticos. Me encantó jugar con mi figura interactiva de Super Mario en este set. Es una excelente adición para cualquiera que disfrute construyendo y jugando con LEGO. Este set de Expansión del juego de LEGO Super Mario es divertidísimo. Me encantó construir la casa regalo de Yoshi, y el Monty Mole. Además, la figura de Yoshi es una de mis favoritas. Lo mejor de este set es que se puede combinar con el pack inicial, lo que hace que el juego sea más emocionante y variado. Los detalles son increíbles y el montaje es fácil de seguir. Definitivamente recomiendo este set a cualquier fan de LEGO Super Mario. Es una adición genial a mi colección. El set de Expansión LEGO 71407 Super Mario, Torre de Hielo y traje de Peach Felina es increíble. Me encanta la cantidad de detalles que tiene el castillo de juguete, como la decoración congelada en las paredes y la torre de hielo. Además, el traje de Peach Felina es súper divertido, y permite que mi hijo se convierta en uno de sus personajes favoritos. Incluso viene con una figura de Toad. La construcción es fácil y sigue siendo un reto para los niños, y la interacción con el juego de Super Mario es muy entretenida. Recomiendo este set a todos los fanáticos de LEGO y Super Mario. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!